Hoy nos encontramos con Isidro Cáceres, uno de las nuevas contrataciones de Plataneros FC. ¿Qué tal el partido que se jugó hoy? La verdad que es un partido que nos sirve mucho, bastante para reconfianza con los compañeros. Creo que tenemos que asociarnos un poco más con el balón y estar un poco más juntos y tratar de hacer los goles que tengamos o que nos sirvan en el torneo. ¿Qué tal Isidro? De la llegada a La Blanca, ¿cómo lo ha tratado alguno de los aficionados con los que ha convivido? La verdad que me han recibido de la mejor manera, estoy muy feliz aquí, muy contento de haber llegado acá a Plataneros. Vengo a portar mi ganito de arena como siempre lo hago en cada equipo. Espero que dejo el alma y el corazón en cada tornado que estoy, así que acá vengo a hacer lo mismo. Espero que podamos llevarlo más alto al equipo, así que deseamos a Dios que todo nos salga bien. Gracias Isidro. Gracias a ustedes.